Y está listo, todo dispuesto para iniciar la brega futbolística. Millonarios Atlético Nacional se han enfrentado por tercera ocasión en esta oportunidad. El árbitro está señalando que suena el silbato y arrancó el partido amigos. El fútbol colombiano aumenta en emoción y crece en alegría. Con Leona, fútbol de verdad. ¡Gol! ¡Gol! ¡Arriba, va recogiendo! ¡Marcio rebate el barco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Millonarios! ¡Gol! ¡Gol de Marcio Cruz! Se levanta la tribuna, remate furibundo fuera del área de los 16.50, recoge violento tiro, pierna derecha, apaga la baja al avance del palo, allá llegó el balón, la repetición de la jugada y el culinario de Esteban, golazo de Marcio Cruz. Inactivo durante todo el partido, de escasa participación, uno y otro no se encontraban, lo fue Domínguez fundamental, pelotazo arriba, largo, fórmula que era predilecta en el Millonarios, su campeón en la oportunidad anterior. El balón preciso, milimétrico, Marcio Cruz, con disparo desde fuera del área para vencer a René Higuita. No se había visto Marcio, se había visto más el ataque de Nacional, que había registrado cinco oportunidades en el periodo complementario. Gol para poner arriba a Millonarios, que lo coloca de nuevo en la autopista de la victoria. Con harina de trigo, haz de oros, rinde, 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 que da gusto. Bola por la mitad, Lunari, Lunari, en oportunidad, salió René Higuita, rechazó la pierna derecha de René Higuita, sacó sobre un costado, se perdió a la raya lateral, el saque de costado, favorice al equipo de los Millonarios, muy cerca de nuevo Millonarios, en la oportunidad. Se le pasó a todo el mundo y a Lunari se le picó el balón y fue hacia los perayos de René. Ahí saca de costado Flaminio. Estamos observando, la pelota viene acá para que tome desde atrás, el jugador Baloyes, pierde otra vez Lunari. Lunari va a intentar la media, chalaca, tiro de media vuelta. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol daba la impresión de la media characa, decidió por definitiva pegarle una media vuelta y el remate es Artero para el segundo, minuto 39 lo comenta Esteban. Y discuten los jugadores de Nacional al árbitro Julián Ruiz, peleó una pelota Baloyes por derecha, la ganó frente a la salida de Sanda, se entró preciso al anticipo atacando el balón Córdoba, el balón a media altura, y atención señores, hemos visto señor golazo en el campín, golazo, porque la posición era muy difícil para Lunari, miró, giró y de media volea, como dice Jairo, pierna izquierda, produjo el segundo tanto que pone a ganar a Millonarios 2 por 0 a Nacional en el campín. Ganando Baloyes, abre para John Mario, tiene oportunidad, llega John Mario, se coge, tira, reivindica, alcanza a manotear, un taco que no resulta, la pelota rueda y se pierde, a la raya final lanzamiento de tiro de esquina, es tiro de esquina, favorice al equipo de los Millonarios, tiro de esquina a favor de Millo. ¡Y no es Sina, helado es mi amor! Va a cobrar Lunari, atención amigos, quedan escasos segundos, va ganando Millonarios 2 por 0, nuestra cámara está dedicada en la parte baja, con Lunari, con John Mario, amarilla para Lunari, amarilla para Lunari, llega John Mario, discute, dice deje eso así, le dice Lunari, saca un puntazo que va retrocediendo, la pelota va para Domínguez, le pega fuerte a Domínguez, la pelota se ha perdido a la raya final, se acabó el partido amigo, finaliza el partido en Bogotá, finaliza, mil gracias al hombre de RCN Televisión, de Esteban Jaramillo, y este servidor, Jairo Boncada.